Un saludo, Dominar 400, una motocicleta touring de viaje, muy cómoda, con buena potencia, buen torque parceros y ahorita acabamos de pasar Semana Santa, el parcero venía de Bogotá a la ciudad de Cali y en Buga quedó varado la motocicleta tiene 18.500 kilómetros, tiene sus maletas, vamos a destapar el motor estamos aquí uno de los parceros de Motos Capital, que son los parceros que reparan muchísimas free wind aquí en la ciudad de Cali vamos a encenderla para que la escuchen así un poquito escuchenla ahí, la escucharon no, que creen, vayan comentando ahí, que creen que le pasó a esta motocicleta bien, ahí podemos observar el tema del refrigerante del motor, está bien, está por la mitad, está bien pero está sonando muy feo, puede ser la prensa, vamos a destaparla, vamos a empezar a hacer videitos así de motocicletas que lleguen hacia los talleres, vamos a ir también donde el parcero Jan Bao al de Motorla del parcero Brian y vamos a destapar este motor 17.999.000 pesos, una moto de 400 cc, suspensión de agua invertidas, ABS doble canal, refrigeración líquida, 6 velocidades la moto es muy buena por el precio que tiene, vamos a destapar la tapa close de la motocicleta para ver qué pasó, por qué está sonando así, si son los discos de close o qué fue lo que pasó con el motor de la moto ahí llegó la hidratación, vean, tomen Bretaña tiene aceite vamos a ver cuánto le sale, lo que pasa es que por el ojito no se está viendo que tuviera aceite pero si tiene aceite ahí, aquí Bairon está quitando la guaya del embrague, quitar tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 tornillos ahí hacemos cursos los domingos, los cursos los domingos por YouTube este, este, esta semana santa los 4 días estuve aprendiendo a estucar con videos de YouTube y le quedo con olas, le quedo con olas yo no, eso me quedo un melo, mano, los videos de estucar en YouTube tienen un poco de visitas yo no traes a esta estucar, eso es un visaje eso tiene un guardia con la espátula, con la aniela con la, claro y usted, la daya la daya, dala, 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 dala vamos a sacar aquí, la tapa ahí ven la araña, la prensa, los discos de clutch esta motocicleta comparte básicamente el mismo motor de la Duque 390 recordemos que Bad Jack son prácticamente los mayores accionistas de KTM prácticamente por ello no se fue a la quiebra KTM ahí les voy a mostrar el mecanismo del embrague anti rebote en esa motocicleta bueno, que también es otra tecnología que tiene que le agrega cositas al motor anti rebote anti rebote slave, slave per clutch bueno Barcero, vea, ya sacamos los discos de clutch de la motocicleta de la Dominar y aquí está la tapa prensa entonces detallen el tema ay, ya la dañe que cayó si ustedes ven aquí, tiene estas montañitas de aquí que están agachaditas en la parte de acá donde vienen los tornillos viene más ancho que la normalita entonces cuando usted llegue y devuelve un cambio ella normalmente gira así, para este lado de acá para atrás cuando usted devuelve un cambio ella lo que hace es que se devuelve un poquito se levanta y suelta los discos de clutch y hacen que la caja gire normal o sea, usted no siente como ese golpeteo de la llanta de atrás de aquí y lo que hace es que no se frene como el motor entonces hace así, bam se suelta un poquito Bram Bram, es lo que hace como el tema del embrague anti rebote con esas montañitas de aquí que pegan acá ahí están deslizaditas cuando uno la utiliza pero el tema el parcero decía que pronto era la prensa Byron decía que era la prensa y hay que vamos a la balinera vamos a la balinera de atrás de la araña la balinera otro diártico así está la tapa de prensa la que presiona los discos de clutch para que funcione bien la caja si ustedes ven aquí es que en el video no se detalla bien en el borde ella tiene ahí como que está comidita esta ya estará para cambio ella tiene que ir como al nivel de acá ¿qué pasa? si ella no está al nivel o no está entera hace que los discos pues no tengan buena presión y hace que se consuma más rápido en la parte de allá y hay que cambiar riesgo cuando se acelera así que usted siente como que ah están patinando los discos de clutch a veces también es por esto vamos a seguir desarmando ¿qué vamos a bajar ahorita? la prensa y la rameta vamos a bajar la prensa mira la rameta esta raya esta raya ah si tiene rayones pero esta no está tan mala no esta mejor ah mire que está ahí esta pareja si está la línea pareja bueno parceros espérate quedate quieto bueno parceros ahí pillamos los paisas dicen que bueno Bayron es una parte paisa ¿no? si ellos dicen que esta es la la prensa del clutch la prensa y acá decimos que es la corona del clutch o la araña o la araña esto que le veis a parceros pillan estos resortes que están aquí ellos no tienen que tener como juego entonces los mecánicos llegan y los miran así o la mueven tienen que estar fijos muevan así a ver como se llaman bien esa le sirve para ahí siempre para los villancicos para la maraca y aquí en la parte de acá la que presiona los discos para tener desgaste esa comidita ¿no? si esa comidita esta moto tiene 18.500 kilómetros bueno también aclaro que no es de todas las motos sino que también depende el uso del dueño o como la use o como le de maltrato al motor porque no todas las personas usamos las motocicletas de la misma manera eso lo hagan en sus casas bueno muchachos nada más un momentico ahí como para el video bueno teniendo el luricán está funcionando bien lo más recomendable es que cuando usted les pase algo papi báese de la moto échese la bendición ¿qué es eso? de más ya pillan vea las partículas que están en el aceite pillan eso ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde estar comiendo algo? sí sacaron de encontrar aquí algo veamos así las ven ahí entonces van a empezar a reizar ahí ¿qué fue lo que pasó? vamos a encontrar algo botó el pin que hace girar la bomba de lubricación entonces no estaba lubricando eso trae un pincito aquí atrás aquí adelante aquí como una balita esa balita tiene esta forma así ese palito entra aquí es lo que le hace mover es lo que hace girar la bomba ¿y para dónde fue? lo comió ¿no lo estás viendo aquí en mi video? lo trituró el piñón de tu carzalio humano porque no le pusieron el pin y estaba pegando allá hay que preguntarle al dueño si él la ha hecho desarmar en alguna parte y no le colocaron esto de buenas que no o sea que no se frenó no se tiró casquetería pero de Bogotá está casi en eso porque el pin no está ah no fue lo que me cayó ahorita ahí bueno si pillaron hasta acá y que no se le fuera frenado con lubricación o sea que esto se salió estaba suelto la araña es la que no lo dejaba salir o sea que la araña era la que no lo dejaba salir no está nuevo para uno decir bueno le hizo cambiar los discos es lo que salió allá ese es el pin y la arandela que tienen el piñón o sea para que el piñón no se salga ese pin y esa arandela van aquí para que el piñón no haga van aquí es que estaba suelto muchachos cuando vayan a salir de viaje así en sus motos cambian el aceite o dicen en las pastillas de freno si tiene tema de refrigeración líquida refrigerante es que no le pusieron la balita el pin que le haya puesto mal el pin y ella botó el pin el pin se salió hasta acá y la balita se cayó mirale ahí bueno vamos a buscar el pin por eso es que yo que el pin debe estar ahí si la bala yo creo que salió el piñón la bala cayó y siguió girando o siguió trabajando no era que siguió trabajando así cuando cuando él cuando él venía en buga dijo que le empezó a sonar en buga cuando él venía en buga se quedó sin lubricación en guacarí en guacarí se quedó sin lubricación no era que ni atrabando mano sin yo creo que tenía que desde Bogotá ir añarse en guacarí no no en guacarí no tenía poca el pasado eso yo creo que ya escupió el pin ajá ya venía lubricando escupió el pin entonces claro la balita salió cayó y el piñón siguió girando dejó el pantro así estaba esto no tenía nada no sabe que la moto cuando la encendíamos sonaba feísimo y la corona era la que nos va a salir el pin de lubricación el brillo si ahí se ve ahí salta uy aquí lo comió pegaba aquí mira eso lo que da el sonido mirá el piñón porque es donde tiene que pegar con este no se corrió claro claro ya mira, 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 mira mira, mira, mira ¿de encontró? el papi ay, sí se haya ido por acá ya muchachos de buenas de buenas el dueño es de buenas yo creo que alcanzó a ir a ahuga ¿verdad que alcanzó a ir a ahuga o qué? donde el milagroso ya estaba en Huacarí ¿dónde está el piñón? por este fue el daño este es el que falló se salió se salió el pin que sujeta el piñón y este va atrás mostrármelo ahí el piñón como va este ahí atrás como encruzado aquí metido aquí míralo así va qué visaje entonces ahorita pues para hacer lo que van a hacer es limpiar si no echa humo si no echa humo si, porque como estaba en lubricación de pronto no echaba humo ahorita que lubrique el cilindro ahora no echa humo vamos a sacar aquí la bomba de lubricación esta es la tapita aquí tiene otro pin miren ahí tiene que observar cómo va ah, sí dan el pin ahí ese mismo va acá al otro lado mira cómo sale para no dar seguridad de los motores se le sale un cosito de eso y queda tirado se arma todo tornillo ahí está lo partieron se lo partieron y no se lo colocaron esas son las cosas que uno da cuenta vea cuántos kilómetros tiene 18.500 será que tiene una de fábrica así si el dueño nunca la ha destapado aquí tiene un tornillo que está partido armándolo lo pudieron haber partido y la dejaron así tiene todos sus sellos de fábrica tiene los sellos no no está partido está partido ahí se tocó ir a comprar la bomba de lubricación 89.000 pesos esto sé que cae no daña porque esto ya hay tiempo tiempo se preguntó en varias partes 89.000 pesos tiene esta fisura aquí una pequeña fisura es mejor cambiarla porque de pronto se parte eso y bueno quedan las partículas ahí ah bueno viene ah bueno mire cómo funciona esto de aspro aquí así es como viene esto muy ahí viene todo con el pincito no no solo lo de afuera o sea que vamos a cambiar esto también metes ahí después trae esta es como la de seguridad encima esta como un pin un pin de ojo mirelo la segura en la punta si esto se sale obviamente esto se va a salir y va a trabajar pero este el funcionamiento de la bomba ya tiene que ir así ya quedo parceros ya le colocamos ahí la chaveta pásenme ahí yo voy armando bueno el pin va a esta va a la corona pero es que esto pesa mucho yo tengo que grabar va a esta vean que aquí en la parte de abajo quedan bien los piñones ya no se sale va a esta arandela va a la prensa por la arandela cae aquí va a la otra va a esta y ahora la tuerca ya es concoa ya es concoa ya es concoa concoa para el lado de concoa o va hacia adentro pero yo le hago toda torcida concaa así va así no va hacia adentro así va así va así y esta y el taladro esta va al revés esto es como contra tuerca es al revés o sea esta aprieta hacia la izquierda no lo vayan a dañar en sus casas digan no yo vi un video de youtube que trintran está en cambio hay que meterle cambio y ahí después de eso va el especial se conoce como especial es diferente a los demás como un patito feo es menos ancho va este ya tapamos aquí vamos a echarle el Iquimoli el manual dice que esta moto ya es W40 y es 1500 le cae 1500 a esta moto o sea le toca comprar este y toca comprar este otro acá estos del Iquimoli aquí los venden a 60p 120 ahí vamos a echarle uno para ensayar la moto a ver si se le quitó ese sonido particular que tenía cuando se le pase eso apague la moto va ese de la moto mire el cielo toque los bolsillos y empiece a besar pero no la prenda y no la siga andando así los tarritos del Iquimoli hicieron muy aburridores si los tarritos si ahí sale en el video eso que lo cambien cambien eso el mecanismo si papi usted sabe que aquí somos aquí el Iquimolino nos paga si es muy maluco de echar chimba pero los tarritos ahí no muy maluco de vaciar no era que usted lo está haciendo mal yo creo que de pronto alguien en los comentarios que nos diga si hay una forma de echarlo mejor pero más hay que caliente para ver si echa humo o algo para ver si afectó el pistón o el cilindro yo me lo ah bueno y ahí llegó otra ya del parcero le está botando tiene una fuga de aceite tiene una fuga de aceite en la moto del Panam entonces hay que revisarla a ver por donde la fuga de aceite él dice que cae en el escape ve la recámara que tiene esto tiene una fuga de aceite entonces hay que revisarla ahí ah tiene el silenciador vale la eco para la eco mía esta motico se varó en buga venía de bogotá entonces por acá en guacarí y esta es una r150 pero esta motocicleta si le ha tocado duro en la vida parceros se dañó aquí el cilindro ya lo ha mandado a rectificar y vale 700 mil pesos más o menos solamente el cilindro vale 500 mil pesos de esta motocicleta con el pistonito como 700 700 mil algo eso es una de las cosas que bueno que no estoy tan a favor porque es una moto china pero obviamente tiene el nombre Suzuki entonces por tener el nombre Suzuki lo repuesto y todo es más costoso vamos a darle una vuelta a esta ok vamos a darle una vuelta hay maletado muy grande esta la usamos de aquí si ¿cómo le fue? ¿dónde está? lo que pasa es que la hembra que dice hay que acumular está muy cortico entonces están duros los cambios apáguenlo para que estupe bien bueno parceros espero que les guste el video la verdad manejar con esas dos maletas de atrás es como como extraño ¿no? como yo creo que con esas maletas me llevo un poco gente por delante pero nada está la dominar es una motocicleta extraña porque uno ve muchos comentarios de ella en las redes sociales pero mira que ya viéndole el motor así no es un motor como tan extraño como el de la NS200 de la NS200 es más complicada como el tema de la mecánica la bomba la bomba de lubricación 68 mil pesos es muy barata ¿no? 89 mil 89 mil pesos igual es barata menos de 100 lucas original ahí original es barata entonces vamos a estar haciendo estos videitos así de cositas comunes que le pueden pasar a su motocicleta den ahí los comentarios denle en like igualmente saben que hubo un video así muy express ¿no? de ahí llega una R150 el parceiro la compró cuando yo tenía la moto la compró para trochar y le ha ido bien con la moto y ahí ha estado una desarmada pero es porque le han dado muy duro o sea en verdad esa motico que pesar hay motos que no tienen dueño y ahí la compró sí